con esa noticia que nos ha dejado a todos todavía más preocupados. Atención. Leonor suspende... A ver si me voy a poner en pantalla. Leonor suspende no ha llegado al 12,8 de media que exige la Academia Militar. Al parecer los resultados de la princesa Leonor en las pruebas físicas en la Academia Militar preocupan en zarzuela. Señor Tamboleo, se la pongo como se la ponía en la Felipo II. Votando. Votando, pero ¿y qué queréis que os diga? O sea, ¿qué os puedo decir yo de esto? Yo, en fin, después de lo que ha dicho su señora mamá esta semana, que nos está tomando a todos por idiotas y de la actuación de su señor papá en el día de hoy, estos señores de la Extrema 2030, estos sí que son Extrema 2030, Extrema Ultra Turbo Plus 2030, lo que hay que hacer es a lo mejor ya dejar de pagarlos. Y hay quien nos dice, no, es que no es ahora lo que hay que decir o lo que hay que rebatir o no sé qué, no. Pero bueno, estamos hablando de las notas. Sí, 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 pues por eso. ¿Y se va a gustar la Agenda 2030? Pues claro, porque su mamá... Dele usted una recomendación, que usted profesor, ¿cómo puede mejorar esas notas? Pues esas notas, lo que tendría que haber hecho esta señora, como yo dije en esta casa hace ya casi dos años, lo primero es que no se tenía que haber ido a Gales, se tenía que haber puesto en manos de competentes profesores españoles, que los hay y muy buenos, como hizo su propio padre, que tuvo aquí sus tutores y sus mentores. Y ahora lo que tiene que hacer es repetir curso, pero ya en una universidad pública de Madrid. Muy rápido. Es que lo siento, pero creo que con la media esa no va a entrar en ninguna universidad pública de Madrid. Pero yo te recomiendo una cosa, habla con papito y con mamita, y que hable con Sánchez y que te apruebe. Si esto... Si va a ser así, no te preocupes, hombre, mujer, no te preocupes, no te preocupes, que no tienes que esforzarte mucho. A ver, muy rápido, que le queda 40 segundos. Bueno, pues que se prepare, no sé si han fallado en las pruebas físicas, pues por favor que se prepare, y si han fallado en las pruebas teóricas, pues que se prepare y ya está, como hacemos todos. Quiero decir que bueno, no es ningún drama, todo el mundo puede tener un fracaso. O sea, usted no le recomienda hacer unas chuletas ni nada de eso. No, 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 yo le recomiendo que se prepare, claro. Y que se prepare porque además, además nos interesaría que por lo menos fuera una persona preparada. Si bien, en fin, en fin.